Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es otra de las emisiones de Canal Puebla que tenemos para ustedes. Yo soy Emma Chávez y el día de hoy les voy a hablar acerca de los 5 datos que quizá tú no conozcas de Apple. Y es que resulta que Apple fue fundada en el año de 1934 con el nombre de Maker Computer, así se llamaba al principio. Lo curioso es que la primer computadora fue creada en el año de 1941, pero esperen, o sea, aguanten. La primer computadora estaba desarrollándose desde el año de 1922, ¿qué tal? Bueno, vámonos con otro dato. Resulta que Apple hizo una de las primeras cámaras de foto digital para uso doméstico. Esta cámara tiene el nombre de Apple Quick Take o tenía el nombre de Apple Quick Take. El punto es que se lanzó en el año de 1994 y se retiró del mercado en 1997. Esta cámara podía grabar o guardar hasta 8 fotos con una resolución de 640x480. Y bueno, para todos aquellos que se preguntan acerca de la controversia que ha traído el logo de Apple, este logo era una imagen al principio de Isaac Newton sentado sobre una manzana. No, sentado bajo un árbol con una manzana. Y bueno, el punto es que se le dio el mordisco para que la manzana no se fuera a confundir con una cerveza. Ok. Bueno, resulta que además de Steve Jobs y Steve Wozniak, hay un tercer fundador de Apple llamado Ronald Wayne. Este cuate tenía un 10% de las acciones de la empresa que terminó vendiendo, adivinen por cuánto, 2.300 dólares. Y bueno, esta sección se va a concluir con este dato que les voy a dar. Resulta que el primer iPod tenía un juego oculto. Así es, tú ibas al menú inicio, bueno, tú ibas al botón de menú y ahí apretabas About por 3 segundos y aparecía un juego que se llama Breakout. Yo soy Emma Chávez y los dejé con los 5 datos de Apple que quizá tú no conocías. Síganos en nuestras redes sociales que estamos... Síganos en nuestras redes sociales que estamos como arroba canal Puebla y en la mía personal que estoy como Emma con doble MCH3. Les mando un besote y nos vemos en la próxima emisión de Canal Puebla.